¿Por qué será que con Capcom las sorpresas nunca son 100% satisfactorias? El día de hoy, Capcom anunció la salida de The Disney Afternoon Collection, un compilado que reúne 6 juegos clásicos de Disney realizados por Capcom para la Nintendo Entertainment System en la época de los 8-bits, llevando ese nombre en honor al bloque de caricaturas de Disney que transmitían en Estados Unidos. Esta colección está formada por los títulos de El Pato Darkwing, Los Pato Aventuras 1 y 2, Los Aventureros del Aire y Los Chippy Dale 1 y 2, respetando completamente su motor gráfico y agregando opciones extra como modos contrarreloj, Boss Rush y una galería de imágenes con bocetos sobre el desarrollo de los juegos. Ahora, esto en sí no es una mala noticia, y como dije antes, Capcom es experto en compilados de sus propios juegos, pero aquí surge algo raro. El juego anunció su salida para el 18 de abril, y saldrá en Steam, en Xbox One y en PlayStation 4. Espera, ¿no en Switch ni 3DS? Pero... pero si son juegos que salieron exclusivamente en Nintendo. Es más, en los créditos de los juegos dice Nintendo. ¿Por qué siempre haces estas cosas Capcom? A esto, tengo dos teorías. Uno. El programar juegos multiplataforma generalmente requiere un trabajo paralelo para adaptar juegos a consolas diferentes, y como la PlayStation 4 y la Xbox One usan un formato similar, es posible adaptar los ports casi al mismo tiempo. Sin embargo, con Switch y 3DS, la programación quizá requiera un proceso diferente que tome más tiempo. Eventualmente, este juego saldrá para Switch y 3DS, o quizá solo para Switch. Pero tome más tiempo que salga, y después, si es así, les aconsejo esperen comprarlo a aquellos que quieran el compilado de juegos de Nintendo en una consola de Nintendo. Mi otra teoría es que aún están inciertos de sacarlo en Switch y 3DS, por lo que lanzaron el trailer esperando a ver las reacciones de la gente, y al ver cómo estos protestan diciendo, ¿por qué no sale para Nintendo? Y luego, salgan con un anuncio diciendo que sí va a salir para Nintendo, quedando como una empresa que escucha las peticiones de su público. Sucios bastardos. De cualquier forma, este compilado parece ser una opción muy recomendable, y ya veremos qué es lo que pasa en el futuro con su distribución. Esto es todo, soy Duzman, y les digo... Capcom, no aprendes más. Capcom, no aprendes más. Capcom, no aprendes más. Capcom. Capcom. ¡Gracias por ver!